bueno 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 mi gente de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web y como tiene que ser yo soy de rimán el único bonitillo que te informa trayendo de todo lo que acontece mi gente pese a que nosotros nos hicimos ecos de esta noticia pese a que en medios internacionales dijeron que habían terminado que la relación se había acabado que por las infidelidades infidelidades de alex rodríguez jennifer se había cansado y lo había dejado pues resulta que están juntitos mi gente por más vídeo que hicimos por más que tratamos de llevarles información el gol de la flaca univisión telemundo nos equivocamos todos bueno por lo menos están juntos no se sabe si terminaron y volvieron pero están juntos y es que captan alex rodríguez y a jennifer lópez la diva del bronce muy cariñosos en la república dominicana como pueden ver aquí besito y todo por más que trataron de esconderse de los paparazzis no no importa siempre hay un lente que está vigilando y nada que bueno que están juntos y que todo fue un chisme o si está bien se dejaron ok muy bien pero volvieron a poco tiempo a los pocos días volvieron y están juntos y acaramelados en la república dominicana recuerden que ella jennifer lópez está en la grabación de una película y por tal razón como el rodaje se lleva varias semanas esta se encuentra viviendo en estos momentos en la república dominicana y por otra parte mi gente la delincuencia en república dominicana está que no coge esa la delincuencia está que ni los niños se salvan y resulta que le voy a mostrar unas imágenes a continuación en donde se ve a una niña con su madre tiene aparentemente lo que no se sabe si es un celular o una tablet y un grupo de bandidos que van cruzando a pie por ahí le llevan como si nada como que eso era de ellos le llevan su tablet su dispositivo electrónico que no sé bien qué es pero de que se lo llevan se lo llevan vamos ya mi gente esto ocurrió en la ciénaga santo domingo miren cómo ven los delincuentes ahí la niña se manda tiene como algo electrónico una tablet o un embo y no sé bien y se fueron normal la cámara de seguridad del área captaron el momento en que ocurrió el hecho y ellos como que eso se lo dejaron agarrar a esa niña y sin mediar nada gracias a dios que por lo menos la violencia no la utilizaron y no le hicieron daño por lo menos físico el daño psicológico siempre está pero por lo menos no le hicieron daño ni a la madre ni a la menor de edad y se lo llevaron como si nada y por otra parte mi gente otra parte una noticia un poquito lamentable para nuestras queridas personas de allá de brasil y resulta que la república de brasil rompió el récord tiene un nuevo récord de contagiados del cob y 19 resulta que las últimas 24 horas brasil registró un nuevo récord de más de 90 mil personas contagiadas y 2 mil 648 personas muertes esto ocurrió en el pleno auge de la pandemia ya que el sistema de salud de ese país del sistema sanitario ha colapsado desde el principio de la pandemia este ha sido el país que día tras día va superando su récord récord negativo pero día tras día supera su récord de contagiados y llega casi a las 100 mil personas contagiadas en apenas 24 horas el país consta con 212 millones de habitantes y ya lleva más de 11 millones de contagios y casi 300 mil víctimas mortales de este COVID-19 esperemos que algún país intervenga y ayude en este proceso porque brasil está feo para la foto como diríamos en un buen dominicano por otra parte mi gente le dictan 15 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una niña en san cristóbal un tribunal de san de san cristóbal le dictó 15 años de prisión a un hombre que en el municipio de jaina para eso del 2019 abusó de una niña la pena se le impuso a un tal eusebio lugos p lugo pérez cariñosamente carlitos por el delito cometido contra la menor de edad cuyo nombre se omite por razones legales ya que se trata de una de una menor y para evitarle más traumas de que le hagan bullying en su barrio al conocer su nombre evitamos el nombre de la misma niña pero si vuelvo y repito eusebio lugo pérez áreas carlito está cumpliendo acaban de dictarle 15 años de prisión por abuso a la menor esperemos que le den su bienvenida ya en ajayo hombres a donde fue trasladado que le den sus regalitos ya ustedes saben lo que le pasan a los hombres que caen presos en ajayo por violación y por último mi gente una noticia que que es buena para la república dominicana y para el arte pero yo tengo mi observación en torno a eso o un consejo de una observación y resulta que los diputados aprobaron una resolución para promover y difundir el merengue ustedes saben que hace varios años la unesco declaró como patrimonio mundial cultural al merengue nuestro querido ritmo autóctono de la república dominicana pero pese a que es un patrimonio mundial cultural ese es uno de los géneros que menos audiencia tiene la república dominicana pues los diputados una serie de diputados se juntaron incluyendo a la también merenguera juliana o'neill para que apoyen de que obligatoriamente se toque merengue en pocas palabras para que me entiendan en la república dominicana y también exigen que haya una emisora estatal del gobierno que solamente se pase merengue durante el día entero durante todo el año para que así cuando los turistas vayan y lleguen y eso le pongan nuestra música ya que los ritmos que se están escuchando en nuestro país no son netamente dominicanos estamos bien ahí perfectamente también dicen que hacen esto porque la hoy conocida generación z no sabe ni bailar merengue que ya la el joven de ahora de la actualidad prácticamente no conoce eso muy bien perfecto pero en los merengueros tienen que entender que ellos tienen que poner de su parte ok ya lo van a apoyar a nivel radial en cada programa de televisión y de radio tiene que cumplir una cuota obligatoria para tocar merengue ok está bien pero los merengueros tienen que dejar esa vagancia y bajarse a grabar porque no es justo que en el mil en el dos mil veintiuno vamos escuchando su merengue de mil novecientos setenta y ocho no es justo es por eso que la juventud no le gusta es verdad que es una música que marcó una historia de la historia del país la mejor época así se podría decir a nivel de música que los años dorados eso trae nostalgia y eso pero le trae nostalgia a la persona que vivieron esa época tienen que hacerle merengue a los jóvenes de esta época no pueden quedarse cantar si cántenlo tienen que cantarlo pero graben no se queden gritando en su casa que no hay apoyo ya le van a dar el apoyo el apoyo perdón pónganse a grabar hagan un merengue con los colores de ahora acorde a estos tiempos letras modernas ritmos modernos que puedan encajar con la juventud de ahora porque no es que es por una maldad que se lo sé la juventud no escucha merengue es que no es fácil escuchar la misma letra 30 años y en donde los jóvenes de ahora no se identifican con esa letra porque lo que están viviendo los jóvenes de ahora la sociedad de ahora no está viviendo lo mismo que vivía en el 78 cuando el mayimbe los hijos del rey y toda esa gente bonice peda wilfrido valga no el caballo son gloria del merengue lo queremos los respetamos pero para poder conectar con la juventud de ahora tienen que hacer merengue de ahora no se queden en su casa ya lo están apoyando pues apóyense ustedes mismos nada bien hasta aquí el pequeño vídeo informativo directamente desde tu casa la cocina web recuerde suscribirse compartir de like activa la campanita yo soy darry man el unica bonita yo soy darry man y me gíta ah